¿Cómo están amigos de Bolivia y de todo el mundo? Para informarles que en la presente jornada, en las últimas horas, se ha posesionado a los viceministros de defensa del consumidor y de derechos fundamentales dependientes del Ministerio de Justicia. Con esto se conforma todo el equipo para continuar el trabajo en este gobierno de transición desde la cartera de justicia. Los detalles los tendremos en nuestros noticieros.